El Málaga Apartamentos, situado en Málaga, a 300 metros de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, ofrece alojamiento que acepta mascotas, aire acondicionado, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado. Los alojamientos están equipados, con zona de estar, lavavajillas, hervidor de agua y ropa de cama. Algunos alojamientos tienen terraza y diagonal o balcón. Otros disponen además de cocina o zona de cocina con horno. El Museo Picasso está a 500 metros. La Catedral de Málaga se encuentra a 600 metros y el aeropuerto de Málaga, el más cercano, queda a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.